Hola a todos, gracias por visitarnos. Quiero compartirles un poquito sobre la historia de Bananas Films. Todo comenzó en el... Interrumpimos este video para comunicar un mensaje de interés general. Este medio no se responsabiliza por el contenido vertido en el mismo. Buenas noches a todos. Autoridades nos han informado que se ha detectado un comportamiento extraño en los ciudadanos. Al parecer, síntomas como mirada perdida, andar boquiabierto y pérdida de las habilidades sociales son solo algunas de las señales de esta epidemia. Nuestro reportero, Steven de la Cruz, nos ha preparado este informe. Nos encontramos frente a un fenómeno el cual tiene atrapada a la humanidad entera. No importa el contenido o dispositivo que usen, lo cierto es que el video tomó el control de todo y de todos. Lo que parecía ser un día normal en nuestras vidas, ya no lo es. Todos estamos hipnotizados, atrapados. El video tomó el control. Este fenómeno se lo conoce con el nombre de SBC, síndrome de video compulsivo, y tiene atrapada a la humanidad con varios efectos secundarios. En parejas, la comunicación dejó de funcionar, aunque a una parte le siga dando igual. Los niños comienzan a sufrir desnutrición desde temprana edad. Las áreas de recreación ya no son seguras. Accidentes van incrementando. ¿Culpa del video? Tal vez esta no. Pero esto sí. Lo que parecía antes fácil y rápido, ahora se demora un poco. Bueno, mucho. La moda y belleza han tomado un giro inesperado. Juzguen ustedes. Los conductores han perdido sus habilidades al volante, mientras que su resistencia hacia los pitazos e insultos va en aumento. Payasos han sido reemplazados en cumpleaños por videos y karaoke. Difícil oponente. Algunos comunicadores incluso han lanzado campañas como Mira Adelante, sin éxito alguno. Engancha la atención de todos. Crea dependencia y necesidad. Y lo más impactante de todo es que hasta ha logrado reacciones virales donde muchos no saben ni por qué lo hacían. Como habrán visto, el mundo ha cambiado gracias al video. Sin duda, se ha vuelto la herramienta más eficaz para transmitir un mensaje. Nos informa, nos educa e inspira. Se esparce viralmente. La comunicación es diferente ahora. No podemos decir que es mejor que antes, pero tampoco es peor. Todos debemos evolucionar y formar parte de esta nueva era del video digital. Reportando para ustedes, Steven de la Cruz. Gracias, Steven. Y así concluimos esta nota. No queda más que ponernos al día. Este fue un mensaje de sumo interés general. Este medio no se responsabiliza por el contenido del mismo. Esta es la historia de Bananas Films. Y no se olviden que el video es el rey.